En manos de unos irresponsables está la conducción de la vida pública de este país. De los irresponsables que tienen el precio del dólar en el techo y el precio del petróleo en el piso. De los irresponsables que han manchado instituciones importantes como el Ejército para en la opacidad querer resolver asuntos como Tlatalla. En manos de irresponsables que no han podido detener la inseguridad y han mostrado la incapacidad para no poder hacer valer el Estado de Derecho. Pero en esta ocasión quiero tomar la palabra para en esta Cámara dirigirme a los verdaderos demócratas. A los que están aquí y piensan que es muy útil e importante construir la vida política de este país con auténticas convicciones. Sé que los verdaderos demócratas nunca podrían avalar lo que ha sucedido en esa Comisión Especial. Sé que los verdaderos demócratas jamás podrán estar de acuerdo en la instrumentalización de la política. Hablo con ustedes porque sé que van a prestar oídos a las claras razones por las cuales no podemos estar de acuerdo con este informe de trabajo que detrás postula aviesas y negras intenciones. El PRD tiene plena disposición absoluta por afrontar la problemática de la suspensión de la línea 12. Que quede claro. Nosotros hemos respaldado en todo momento la decisión de nuestro jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera de priorizar la seguridad de los usuarios y desde luego dar atención a las soluciones de fondo. apoyamos también y nos hemos sumado a la disposición de todos los exfuncionarios de gobierno involucrado en este proyecto para que comparezcan y aporten los elementos para la investigación. Y fíjense ustedes, diputadas y diputados verdaderos demócratas, nosotros reconocemos el trabajo plural que ha realizado la Asamblea Legislativa del Distrito Federal porque eso ha ayudado a contribuir a la transparencia y al esclarecimiento de los hechos con imparcialidad y apertura. Ahora, no podemos dejar nosotros de reconocer que la Auditoría Superior de la Federación ante esa instancia, que fue la que observó, evaluó todos los recursos federales destinados a la obra, han sido solventadas las informaciones. No podemos tampoco dejar de desconocer que las observaciones que la Contaduría Mayor de Hacienda del órgano local legislativo también ha trabajado sobre las observaciones del contrato y esas observaciones han quedado cabalmente atendidas. Así pues, verdaderos demócratas de esta Cámara, el PRD está por la transparencia, no queremos cuotas de impunidad. Nuestra inconformidad estriba en un informe parcial porque detrás de ese informe parcial hay una evidente consigna de instrumentalizar el debate sobre la línea 12 como un ataque ante el declive electoral del PRI y sus testaferros, como un ataque a todas las izquierdas. Por eso, por eso hablo yo y lo digo con claridad, coordinador Ricardo Anaya, no podemos convalidar una aviesa, obscura y torcida pretensión que desde la oficina de la Presidencia se nos quiere aquí venir a indilgar. El uso que le ha dado el PRI a este informe de trabajo evidencia sus intereses que solamente pueden ser interpretados en clave electoral. han presentado, votaron y aprobaron un documento lleno de falacias que omite o menciona datos según conviene a su posición política y que no ha atendido ni tiene interés en mostrar todos los elementos de investigación con los que diferentes instancias de fiscalización y análisis ya han aportado a la discusión. En tal virtud, lo que quiere el PRI, y esa es la parte que les molesta, no es que les moleste que se quiera guardar en un cajón el análisis de esta comisión, que quienes de por sí extendieron cartas de defunción fueron los PRI, cuando de manera unilateral e imparcial quisieron avasallar, lo que quiere el PRI, demócratas de verdad, quiere adueñarse de la capital del país. El PRI quiere arrebatar a la Ciudad de México su autonomía, quiere además atropellar la propuesta vanguardista de las instituciones que aquí se han erigido, quiere desatender la vocación democrática, que ya durante varios años aquí se ha sostenido. El PRI no quiere hacerlo por la vía democrática, el PRI no quiere hacerlo a través de la contienda electoral, el PRI no se desprende de sus malas costumbres, se le olvida que ya no estamos en esas épocas, en que todas las instituciones eran instrumentos para lograr sus intereses, aunque tantos se esfuercen por volver a esos tiempos de perversas glorias. El PRI no quiere nunca, ni le interesa ni ha querido que se conozca la verdad sobre este tema, porque si no, no hubiera actuado tan desasiadamente. A ver qué cuentas le rinde Maliofabio Beltrones al señor presidente. El PRI solamente quiere sacar ventajas, no le importa la afectación que sufren quienes necesitan soluciones de transporte. Al PRI lo único que le importa es cómo construir obstaculizaciones y verdaderamente sacar raja de un tema en donde carecen de la autoridad moral. Por eso, y con eso voy a concluir, el PRD está de acuerdo en que las instancias de ley diluciden. Estamos de acuerdo en que de un análisis y de un debido proceso, si hubiera necesidad, se finquen responsabilidades. Lo que nunca vamos a estar de acuerdo es que nos quieran venir aquí a avasallar, que nos quieran generar un atropello ilegítimo e ilegal, que lo único que busca demostrar es cómo opera la maquinaria priista movida por sus palaciegas intenciones. Pobres reyesuelos, pobres reyesuelos que no saben aceptar que se les sacaron, es verdad, tiempo, se acabó el tiempo de que se acabó las épocas monárquicas, incapaces de medirse en las batallas democráticas por la fuerza, con la ilegalidad, avasallando, aniquilando y pretendiendo atropellar, quieren desaparecer a la izquierda. Pero fíjense ustedes, señoras y señores, que eso no se va a poder. En lo esencial, en lo esencial, escúchenlo bien, las izquierdas estamos unidas. Y en aras de la verdad, en aras de la verdad, daremos la batalla siempre.